Y de lo que decías, viene una nueva era de la Federación Mexicana de Fútbol, que de entrada yo te digo una cosa, tendrá que de verdad hacer cosas diferentes, porque tenemos resultados diferentes haciendo las mismas cosas, con los mismos discursos, con los mismos vicios. Si ya el país se está demostrando que quiere un cambio profundo y que se quiere arriesgar a un nuevo modelo, ¿por qué no, maldita sea, en la Federación también, que es la que arropa nuestra selección, hacen las cosas diferentes y se dejan de hacer las mismas bobadas de comercialización extrema que le ha dado al traste a generaciones y generaciones? O en Dios Arlos, ¿no? También. Carlos Vela, perdió la pelota, la tiene Firmino, la selección brasileña, señores y señores, elimina México. Brasil está en cuarto de final, México, de nueva cuenta, no puede acceder al quinto partido. Se quedó la selección mexicana, otra vez, en el fracaso rotundo, aunque les molesta a los futbolistas, se debe reconocer que se ha fracasado, se debe reconocer que hoy el técnico colombiano, a pesar de que ganó en Estados Unidos, ya no dura de Alemania, bla, 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 bla. No vino a hacer nada de Copa del Mundo, ¿eh? No hizo nada que no hiciera Miguel Mejiavarón, Manuel Lapuente, Javier Aguirre, en dos ocasiones, Lavolpe, Miguel Herrera. Pero bueno, el fútbol, insisto, Alex, veas, a levantar la cara y yo insisto en el tema. Vamos a preparar a la selección que va a jugar en el 2026 la Copa del Mundo en México El siguiente mundial puede ser un rollo negro Un poco lo que hizo Corea en esta Copa del Mundo Corea vino sabiendo que era muy difícil y casi imposible avanzar a la segunda ronda Con una generación, con una selección tan juvenil Pero terminó ganando y eliminando por primera vez en la historia la selección campeona del mundo de Alemania Eso les da esperanzas, eso les da posibilidades Eso les da muchas herramientas para trabajar a futuro, para Qatar México no debe trabajar para Qatar solamente como siempre pasa México si es con Almeida o si es con el que ustedes quieran y manden Porque no es decisión nuestra eso Entonces que inviertan en un técnico con seguridad, con herramientas Que conozca el fútbol mexicano, que no ande haciendo payasadas, derrotaciones y todas esas cosas Que pueden dar resultados en equipos, pero que no son propias para la selección nacional Ojalá que con eso si se avienten un par de mundiales buscando trabajar en esas generaciones En fin, hay muchas cosas que seguiremos comentando Yo invito a la gente a que sigan estas transmisiones Aprendamos a vivir el mundial más allá de la selección mexicana Aprendamos más de fútbol que nos hace falta también como sociedad Ese mensaje a mi me encantaría seguirlo replicando Alex Yo cuando empezamos a encabezar este proyecto en W Deportes Cuando me acuerdo le decía al equipo que en verdad me ha transformado en esta vida Y he cambiado y he trabajado con muchísimo gusto en Televisa Radio Les hablaba de más allá del quinto partido Y más allá del quinto partido no era solo comprarnos este discurso del quinto partido De la selección mexicana Era también entender que este fútbol Que incluso por ejemplo los españoles Hoy veíamos a varios colegas, compañeros Claro que les ponen una auténtica guamisa mediática a la selección española Lo que terminó pasando con la salida de Julen Lopetegui, etc Ellos han probado las miles ya de ganar dos Eurocopas recientemente Y la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 Y te hablan con honestidad, listo Si no había chao para el equipo Lo que viene es fútbol No pasa nada, adiós, tantán Vienen los argentinos y no, mira, pues que no había Tenemos a Messi, pero no tenemos a más Y listo Una selección dos veces campeona del mundo Que acaba de perder hace cuatro años una Copa del Mundo Y hay drama, hay tragedia Pero se sigue disfrutando de buen fútbol Y hoy México, hoy el aficionado mexicano Si tenemos que dar un levantón cultural No solamente es esta euforia de México, México, listo Ja, 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 re, re, ta, ta Y que vivan los coreanos Y vámonos a la embajada coreana Eh, eh, eh Si no es simple y sencillamente saber competir Tanto para perder como para ganar Porque así estaremos más próximos a seguir probando las mieles Que nos han dado el tema juvenil Pero sabes que también Ya se debe de poner un alto A futbolistas que han tomado a la selección nacional Futbolistas que se han apoderado del tricolor Aunque si Rafa Márquez se quiere apoderar Que sea el técnico entonces Pero que no maneje la selección Desde detrás, pues Atrás de bambalinas Eso no se vale Hoy mismo Deben ya poner su renuncia en la mesa Guillermo Cantú Dennis Teclos Juan Carlos Susorio Ya Juan Carlos Susorio no va a seguir Gerardo Torrado Con todo respeto para Torrado Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa ya En cualquier momento Está listo el arquero nacional ¡Gracias! ¡Gracias!